Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis súper bien Antes de explicaros de qué va el vídeo de hoy os quiero aclarar una cosa porque muchos de los que me habéis preguntado ¿Qué ha pasado que no subiste vídeo el miércoles pasado? ¿O el domingo? Total, que la semana pasada en vez de dos vídeos hubo solo uno y os quiero explicar la razón y el por qué esto sucedió y es porque donde yo vivo la conexión de internet es muy lenta no hay fibra, el internet es muy flojo, muy mal, muy del siglo XVIII Hubo un problema con el vídeo, se paró la subida, tuve que volver a hacerla se paró, hacerla, se paró, se paró Voy a poder hacer una canción de lo que sucedió con ese vídeo Tardó tanto, 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 tanto que se convirtieron en días entre errores y varias cosas Total, que por eso solo hubo un vídeo la semana anterior Y esto también os lo explico por si alguna vez vuelve a ocurrir que no os penséis que yo no he hecho el vídeo No, no, yo estoy aquí a primera hora haciendo todo Lo que pasa que a veces hay fallos técnicos del riguroso directo y entonces, pues bueno, pues suceden estas cosas Dicho esto, que yo os lo quería decir para que no os quede ninguna duda ¿Eh? Porque no es bueno dudar y yo os lo explico, por eso me preguntarás y yo me gusta aquí explicarme y me enrollo El vídeo de hoy es un vídeo que creo que puede ser muy útil e inspirador porque os quiero enseñar nueve formas distintas de combinar este vestido que llevo gris, simple, casual, versatile, básico ¿Vale? Es en tres cuartos es con un toque muy suave, muy suave de lanita es ideal para ahora otoño ya veréis, es un vestido muy sencillo liso lo único que tiene cara, lo veréis cuando os enseño los looks es aquí abajo como un drapeado asimétrico que le da el toque diferente de forma también queda bonito porque queda estilizado pero tampoco queda muy, muy, muy apretado es un vestido que tengo hace muchos años es de Zara y me encanta porque los vestidos así para mí son un acierto siempre porque dependen de cómo lo combinemos los vestidos nos dan para un montón de ocasiones diferentes y creo que es bueno tener cosas así prendas así que nos puedan dar mucho juego y que nos sirvan para un montón de cosas así que os voy a enseñar nueve formas diferentes de combinar este vestido muy diferentes entre sí más casual, más sport, más cómodos, más prácticos más para salir, más para eventos, más para viajar para un montón de circunstancias y situaciones diferentes y yo os digo, evidentemente este vestido a no ser que lo tengáis de casualidad no lo vais a encontrar pero no os preocupéis porque seguro, 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 segurísima estoy de que tenéis todas un vestido así en vuestro armario no hace falta que sea gris, puede ser de otro color que también os guste y os sintáis cómodas y si no tenéis, pues no os preocupéis porque en Zara vais a encontrar también en Zara o en otras tiendas vestidos así de versátiles y polivalentes que no valen mucho creo recordar que este me costó en su momento 15 euros o sea que yo creo que está bastante bien así que no me enrollo más y empezamos ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy que os hayan inspirado y ayudado a crear estos outfits estos nueve outfits diferentes que yo os he querido transmitir vosotras crearlos a vuestro estilo y a vuestra manera por supuesto yo siempre es sobre mi estilo lo que a mí me gusta intento también mirar las tendencias intento que sean prácticas que sean asequibles que sean cómodos y todo así que si os ha gustado mucho el vídeo darle a muchos, 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 muchos likes suscribiros al canal también para estar al corriente de todo y de todos los vídeos que voy poniendo en el canal campanilla de notificaciones súper, súper importante porque así recibéis el aviso y no tenéis que estar ahí pendientes tecleando en YouTube mi canal y os espero en todas mis redes sociales mis canales y mi blog así que nos vemos en el siguiente vídeo que paséis muy buenos días adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!